Tiempo ya de tertulia, la tertuliana de la afición, cada lunes en la sintonía de la Hora Rojiblanca, 107.7 de la FM y también estamos en el canal de YouTube Conexión Sporting, para que podáis también, además de escuchar las opiniones de nuestros tertulianos, también poder ver las caras y ver cómo interactuamos entre Pablo Álvarez, Luis Remis y también Diego Villán. Hola Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos nuestros seguidores de la Hora Rojiblanca y Conexión Sporting. Y bueno, pues aquí estamos una jornada más para comentar una nueva victoria del Sporting, que ya se nos está empezando a hacer costumbre esta temporada y ojalá sigamos con esta inercia ganadora. Calla, calla, que viene un poco el próximo fin de semana. Vamos a celebrar primero lo del Albacete y luego ya vemos lo del Español. Por cierto, saludamos también a tus amigos de Facebook, que lo pones siempre en tu muro, en tu perfil y sé que tienes un montón de comentarios y de gente que nos ve y nos escucha. Así que un saludo también para todos los amigos de Pablo Álvarez. Y para todos los amigos de Luis Remis. Luis, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, contentos, ¿no? Contentos con la victoria. Más que con el juego, que eso lo analizaremos ahora, pero vamos a ver. Estamos ganando con la portería cero. Más no se puede pedir, ¿eh? Pues sí, exactamente. ¿Qué más se puede pedir, no? Tres puntos, digamos, tres partidos seguidos con victorias. Y aunque el juego no es quizás el que todos deseamos ver, no hay ninguna queja, ¿no? A ver, aquí lo importante es ganar. A ti te dicen que prefieres jugar mal y empatar, o jugar mal y perder, o jugar bien y ganar. Jugar bien y ganar es lo que queremos todos, ¿no? Pero que no se puede, pues, está claro que la imagen del equipo es buena, ¿eh? Aunque no vamos a pensar ahora de que hemos hecho un partido desastroso. Creo que fue un partido correcto, no fue espectacular de cara al público, pero los tres puntos, que es lo que cuenta, seguir ahí y seguir en esa línea, ¿no? Correcto. Diego Villán, ¿qué tal? Diego, buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Te veo cara contento y a ti también te vale ganar como sea, ¿no? Sin más. Sí, sí, sí. En la rula no pregunten, apunten. Eso es. Y lo importante es apuntar. Tres puntos más en el casillero. Son ya 46, ¿eh? Ojo porque siguen pasando las jornadas y el Sporting cada vez marca más distancias. Ahora ya incluso con el sexto, con el Rayo, que está también en playoff, pero ya le saca cinco puntos. ¿Eh, Diego? Sí, sí. Estamos ahí cerca ya. 46 tenemos, sí. Estamos el que marca el tercer puesto, la Almería, 49. Y bueno, se empieza a apretar un poco la cosa. Se está apretando mucho, Pablo. A tres puntos del tercero. A seis todavía del segundo. Lo más importante, sacándole seis al séptimo. Pero es que el octavo ya está a nueve. Es decir, ya se va esto haciendo como un acordeón, se va extendiendo y ya no parece fácil que saquen al Sporting de ahí. Sí, es cierto. Vamos a ver. No tenemos que fijarnos tanto en los tres primeros puestos como en los que vienen por detrás nuestro. Lo importante es abrir, precisamente, como tú acabas de decir, brecha con los de abajo. Sí es verdad que se ha metido en esta pomada el Eganés, que es un mal enemigo, porque es un equipo bastante rocoso y muy hecho para esta categoría. Bastante competente y competitivo. Pero, bueno, también lo estamos siendo nosotros. Siempre de estas temporadas pasadas achacábamos al equipo la falta de regularidad y que enseguida el Sporting se derrumbaba como un castillo de naipes. En el momento en el que se perdía un partido o se cogían dos malos resultados consecutivos. Y, bueno, sí es verdad que en lo que va de temporada el equipo ha demostrado, como venimos comentando en tertulias pasadas, una inercia competitiva que nos hace ser un equipo fiable, sólido, muy trabajado en defensa. Y, precisamente, esa sólida y defensa, que para mí es la base de todo, solventa otras carencias en la línea de arriba, que dependemos en exceso de un jugador como es Jurjevic o el centro del campo que está flojeando. Lleva ya unos partidos que, bueno, pues está dejando bastantes dudas. Pero, bueno, amarrando bien atrás y aprovechando las ocasiones de gol que se nos presentan, estamos ahí y, bueno, pues si conseguimos sacar un buen resultado la próxima jornada contra el Español, presentaremos seriamente nuestra candidatura, por lo menos, al play-off. Luis, hablando del partido, meramente, es verdad que el Sporting no hizo su mejor partido, no fue como en las aulas, donde arrasó, donde jugó bien de principio a fin, pero si te puedes admirar, pudo haber marcado dos, tres y cuatro goles en los últimos 15-20 minutos, desde que entró ahí todo. Pues sí, está claro que no fue nuestro mejor partido, un partido correcto. Ya sabemos que, precisamente, se desciende a las mil maravillas. Y en ataque, pues mira, conseguimos abrir el marcador en el minuto 30, y yo creo que el equipo se siente muy, muy a gusto con el marcador a favor, con ese 0-1. La toca, deja pasar el tiempo, saben llevar el ritmo del partido. Mañataron al adolescente, que lo intentó, pero está claro que sin éxito. Y, pues nada, en la segunda parte lo que tú dices, sí, al final ya el adolescente con 10 jugadores, tuvimos para haberse intención al partido, que eso sí hubiese venido bien, y no hubiésemos tenido ahí ese sufrimiento final, que quieras o no, jugada aislada, algún tiro, algún corner, te pueden empatar y te dices, Juan, el partido que hicimos con 10 y yo es toda la segunda parte, que se nos vayan dos puntos así, de esa manera, al final, pues no. Pero por eso teníamos que haber alguna de esas situaciones que tuvimos, claras, claras, haber rematado ese partido, ¿no? Y finitado. Pero bueno, lo que hablamos, el equipo es muy serio, defensivamente es muy difícil meterle mano al Sporting. El portero ya te ofrece una garantía que ya sabemos todos cuál es, y en líneas generales, pues yo he visto un Sporting correcto sin más, ¿no? No vamos a pedir espectáculo porque en segunda no hay espectáculo, en segunda hay que ganar, todos los partidos son muy difíciles, vemos los resultados de los demás equipos que están arriba, el español sufre para ganar al Sabadell, el gané sufre para ganar al Tenerife, es todo así, ¿no? Entonces, bueno, los tres puntos, el 0-1, nadie se va a acordar dentro de tres o cuatro partidos si Juan, te viene que no lo hacéis o no, si se va a recordar que ganamos, que tenemos tres puntos más, seguir, ¿no? A ver, estos tres partidos que tenemos que van a marcar un poquitín ya claramente las aspiraciones que vamos a tener, ¿no? Si vamos a estar metidos en la pomada del ascenso directo o vamos a tener que pelear por el playoff porque ni mucho menos está conseguido, ¿no? Hay que seguir la línea, pero no vamos a pensar de que ya tenemos todo hecho, que los equipos se apretan, la segunda ya es muy larga, ya lo hablamos muchas veces, es muy complicada, cualquier equipo te complica la vida, te mete en un lío y entonces, bueno, siguiendo en esta línea con el trabajo del equipo y viendo el equipo jugar así como estaban haciéndolo, pues oye, a seguir adelante y a ver si conseguimos poco a poco los objetivos, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí, no, 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 que vas a ir sumando de tres en tres, siendo tan regulares, un martillo pilón como está siendo el Sporting, que a los rivales apenas les deja generar ocasiones, si las generan está Mariño y arriba el Sporting genera, no muchas últimamente, pero con que meta una y atrás siga cerrando como cierra de bien la portería, pues yo creo que le está sirviendo. Diego, ¿hay algún crítico? Porque aunque parezca mentira, algún crítico hay, sabiendo que venimos en los dos o tres últimos años de mitad de la tabla para abajo, de mediocridad absoluta que veníamos, tanto en los banquillos como en el campo, todavía hay críticos y hay gente que dice, no, oye, que toca mucho el balón atrás, se hace muy pesado, es que no sé qué, es que si no fuera por Mariño estábamos los catorce, joder, es que primero, Mariño forma parte del equipo, por algo están en el Sporting, igual que Yuka las estaba metiendo, que ahora hablaremos también de Yuka esta semana, que no me habéis sacado el tema de Yuka todavía, los yukistas, pero, pero quiero decir, es un equipo, es un global, es un total, pues hay críticos todavía. Sí, sí, bueno, el equipo, yo, el partido de ayer de Albacete, no fue un partido, perdón, pensado, no fue un partido muy brillante, que digamos, sí que es verdad que yo tengo que reconocer que estaba más pendiente de que Yuka no viera una amarilla que del partido y bueno, el equipo metió el gol, un gol a balón parado, perdón, que la verdad que fue muy buena jugada y luego al inicio de la segunda parte la arroja al jugador de Albacete que marca un poco el partido y el Sporting empieza a mover la pelota y a jugar la posición, tuvo luego una Yuka que la falló de cara al portero, que hizo una muy buena parada al portero porque lo ganó muy bien y después ahí para mí el equipo no sufrió nada, el equipo mantuvo la compostura todo el rato, la defensa muy bien atrás y bueno, esperemos que la raza siga contra el español. Esperemos, sobre todo ante un rival directo que yo creo que se puede considerar porque si nada... Un apunte, si me dejas Juan, somos el... Uy, ya no perdió su campo de toda la liga española, de las dos ligas, la primera y la segunda, es un apunte también a tener en cuenta. Espera que se me entrecortaba un poco, dices que es... Recalcas, ¿no? Que es el único equipo en primera y segunda porque ha perdido el Atlético de Madrid, es verdad, en su campo. Exactamente. Eso sí hay que tenerlo en cuenta y también valorarlo mucho. Pablo, tema Yuka. Otra vez hemos visto al Yuka del año pasado. Solo mano a mano, 20 metros delante del portero, la falla. Una que le ponen, no sé si fue Gaspar o Kumi Choquín, Rasita, llega tarde. Más peleón que nunca, más enfadado consigo mismo, otra vez como antaño. ¿Estabas preocupado por la Quinta Amarilla oye que cuando no entra el gol volvemos a ver su proversión? Sí, a mí me pasó lo que a Diego. Bueno, ya de por sí me sorprendió bastante que Gallego arriesgase con él. Yo particularmente pues lo hubiera reservado. 25 a quitarlo, espero mucho. Sí, 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 no, arriesgó muchísimo. Yo particularmente no, vamos, lo hubiera reservado, pero bueno, cada uno de nosotros lleva un entrenador dentro, Gallego habrá tenido sus motivos, tampoco es que tuviera muchas alternativas, pero bueno, es que viendo también lo que había en el banquillo, pudiendo haber convocado a Berto, que no le llevó, no pudiendo contar con Campuzano, no es que tuviera muchas opciones, pero bueno, sí que arriesgó mucho y bueno, lo que tú comentas, a ver, no vamos a descubrir ahora a Jurjevic con lo bueno y con lo malo que tiene, crucemos los dedos para que, bueno, pues esto haya sido un accidente puntual, que no vuelva a las andadas, que no se coma el tarro porque él es muy de ponerse nervioso y acelerado en cuanto no le salen las cosas, que le siga acompañando las musas porque, bueno, pues como dije al inicio, dependemos muchísimo, en exceso, para mi gusto, de él, de su acierto goleador, en espera de lo que pueda dar Campuzano de sí, pero bueno, como con Campuzano tampoco vamos a poder contar contra el español, bueno, pues cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, de momento el delantero es Yuca y confiemos, ya que pudimos salvar este matchball con la quinta amarilla, confiemos que el día del español esté un poquitín más inspirado porque muchas de nuestras opciones de triunfo, pues lo dicho, pasan por su acierto goleador y luego, pues también por ese centro del campo al que yo hacía alusión en mi anterior intervención, que bueno, pues veo a los centrocampistas del Sporting en una baja forma, que es también un poco preocupante, Garajera ha vuelto a hacer un partido para mi opinión desastroso, muy mal. Bueno, pero dio una asistencia de gol, es verdad que no estuvo bien, pero al final... Sí, sí, se ha cubierto con eso, pero no me está gustando cómo está manejando los partidos, desde que volvió del COVID, no es el Garajera que empezó la temporada, Pedro tampoco está en su mejor momento y la prueba la tenemos en que ya no es un titular indiscutible y bueno, Javi Fuego sí está rindiendo a buen nivel a diferencia de la temporada pasada, pero con Javi Fuego ocurre una cosa y es que se incrusta demasiado entre los centrales, cuando él juega el equipo se repliega más atrás y yo creo que es una consigna de Gallego, podríamos achacarlo a lo mejor a una falta de condición física del jugador, pero yo más bien pienso que es una consigna del banquillo y en ocasiones el equipo se parte en dos, entonces eso hay que hay que mejorarlo porque contra equipos como el español que tienen buenos peloteros podemos sufrir bastante y vamos, los partidos se suelen ganar o perder en el centro del campo. Sí, yo creo que la consigna del Sporting de sacar la pelota está muy clara, tocar y tocar atrás, que Javi Fuego se incruste entre los centrales para tener un hombre más, que Manu baje a recibir y Manu varias veces recibió de espaldas, ahí pasamos una línea de presión, se giraba bien Manu pero luego se la mandaba a Yuka o a Aitor o a Gaspar o a Kumich y ya la perdíamos y ahí no avanzaba el equipo porque los de más arriba digamos que no seguían el ritmo, le pasó dos o tres veces a la Sporting, no seguían el ritmo de la jugada de Manu, pero bueno, es la consigna, no le está yendo mal tampoco al, es verdad que a veces desespera un poco ver Marinho, Babin, Valiente, enseguida para atrás, enseguida otra vez, dice coño, un poco, bueno, no digo balón en largo pero más caídas al espacio como la de Manu, como los de las bandas que igual tienen que abrirse un poco más o acercarse y dar salida de balón, bueno, son cosas técnicas también que bueno, esto sabe más Luis que nosotros que hizo sus pinitos que fue segundo entrenador del San Martín en su tiempo y ganó nada menos Caloviedo entre otros, así que de eso, esa salida de balón a ti te gusta Luis cómo la está ejecutando el Sporting Correcto, sí, sí, tiene su propio estilo de juego, ¿no? Gallego, tiene las ideas muy claras, él le gusta salir con el balón jugador atrás esperando la oportunidad de encontrar algún espacio en el centro del campo para enlazar la jugada ofensiva, no tiene problema por tocar 50.000 millones de veces para atrás hasta que ven la salida clara, pues bueno, es una idea de juego, es un estilo, hay que respetar y pues nos está yendo bien así, no tenemos queja, yo sinceramente prefiero ese fútbol que no el fútbol del pelotazo, que muchos años hemos vivido aquí en el Molinón, entonces bueno, yo lo veo bien, no tiene problema, sí que nos gustaría que el juego ofensivo fuese mucho más espectacular, que teniéramos jugadas más rápidas, más eléctricas, más directas, pero es una forma de jugar, hay que respetarla, el míster sabe bien lo que quiere, le está yendo bien, estamos, estamos consiguiendo, estamos donde estamos, no de casualidad, por algo, ¿no? Entonces bueno, hay que seguir así, hay que seguir en esta línea y si apoyado de la solidaridad defensiva cuando tenemos el equipo, cómo se sitúa en el campo para defender, pues hasta para mí perfecto, que siga así la cosa. Sí, además también es una consecuencia de tener dos medios centros muy defensivos, si estuviera Pedro en vez de Grajera o de Javi Fuego o Nacho Méndez, seguramente habría más opciones que en Manu baje o que los laterales se abran mucho, porque tampoco hay mucha más luego ya el balón largo, que tampoco lo está haciendo mal, va bien y valiente cuando juega en el largo, pues bueno, más o menos, a veces sale bien la salida de balón, pero bueno, sobre todo ganando 0-1, está bien también que lo hagan porque eso obliga al rival, ¿no Luis? que vaya más arriba, entonces deja más huecos cuando pasas esa primera línea de presión, ¿no? Exacto, y se pudo ver en los minutos finales, ¿no? Que además, bueno, la Z ya estaba con 10, ya intentaba irse un poquitín más arriba y tuvimos esas dos o tres ocasiones muy claras, en cuanto a lo que hablabas de Yuca, pues claro, yo y tu sentimiento con Yuca ya lo conocemos todos, ¿no? Luis, es que esta semana como no me mandaste stickers, solo te los mando, cuando metes goles, yo, ahora me mandes mucho, cuando golea, pero esta semana echen falta tus mensajes, tus stickers ahí de Yuca metiendo goles, el de Bavín no lo tenía, no te lo pude mandar, oye, me mandaron uno a mí de Bavín, de Black Panther, Bavín ahí con el uniforme de Black Panther con el escudo del Sporting, brutal, brutal, de nuestro nuevo goleador. Sí, 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 lo vi, ese lo vi, a posteriori, sí, 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 pero lo que hablábamos de Yuca, a mí tampoco me pareció que tuviese unos fallos desastrosos, quedó mano a mano con el portero una vez, hay que tener en cuenta que el portero también juega, y tomé una dala, los tiene cogido la medida, hace unos partidazos contra el Sporting tremendos, lo vimos en el partido de ida ya, lo vimos en el partido de ida que le salvó el partido claramente al Albacete, y ayer lo mismo, ayer hizo dos o tres intervenciones buenas, la segunda es un poquitín más ya, remata Yuca ya forzado, y la saca con mucha suerte también, hay que tenerlo en cuenta, y os recuerdo que la expulsión del Albacete la provocó él. Eso es cierto, eso es cierto. Ahí lo dejo. Él le ganó muy bien el mano a mano, metió en el cuerpo, y le tocaron, se cayó bien cuando había que caerse, y la forzó, pero bueno, 20 metros delante del portero, no puedes fallarla, me parece a mí, pero bueno, oye, sigue el máximo goleador, y todo argumento que yo pueda decir aquí, se me cae. Pregúntaselo a Rubén en la final contra España en el Mundial, si 20 metros con el portero hay que meterla, pero Casillas jugaba también. Sí, hombre, entre Rubén y Yuca, bueno, vale, sí, aceptamos pulpo como comparación. La ocasión es parecida, la ocasión es parecida. Sí, 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 eso es cierto, no, no, claro, y Casillas estaba ahí, y tomé un Adal, es buen portero, quizá el de Logano no sea un buen portero, y por eso a él se le enchufó el otro mano a mano que tuvo, pero bueno, le perdonamos, además tiene que estar el próximo fin de semana contra el español, porque le necesitamos. Diego, ¿tú eres yuquista o un poco más de los míos? No, no, yo soy de Yuca a muerte, ya desde el año pasado, ya cuando las fallaba, bueno, me cabraba un poco con él, pero este año no, este año las está teniendo, las está metiendo, esta jornada no metió ninguna, pero lo que bien dice mi compañero Luis, por zona roja, que también cuenta eso. Bueno, esperemos que las... Esto para que vean, es una prueba clara, de que yo no hago como otros medios, que solo llevan a los que opinan igual que él, para que le den la razón, no, no, aquí me lleváis todos la contraria, esto no puede ser. Una ayuda, un apoyo, alguien que lo critique o algo, nada, todos yuquistas. Este año no puedes, Juan, este año no puedes. Bueno, no, no, espero que no, espero seguir, que meta 30 goles y me los dedique, cuando llegue a 25, que me diga, esto para ti, dedicado, Juan Aguja, y yo encantado de que me dedique los goles, siempre que sean del Sporting. Bueno, nada, próximo día contra el Español, ahí sí que nos jugamos, no nos jugamos el playoff ni tal, pero nos jugamos el saber, si podemos luchar por algo más que el playoff, ¿no? Que no es poco a estas alturas. Pablo. Sí, sí, está claro. Como dije antes, ahí vamos a presentar nuestra candidatura al ascenso o al playoff. no es que los partidos que hemos jugado hasta ahora no signifiquen nada, porque tampoco va a ser una hecatombe perder contra el Español, de hecho está en el guión, son partidos que está permitido perderlos, porque te estás enfrentando a uno de los gallos de la categoría, y lógicamente pues se prevé un choque muy complicado, igualado y va a tocar sufrir, pero no cabe duda que si obtenemos un buen resultado, mismamente un empate, yo ya lo daría por bueno antes de jugar el partido. Bueno, lógicamente eso también da moral a los jugadores, para que terminen de creérselo, y bueno, pues que no se consideren inferiores a nadie, queda todavía mucho, mucho que cortar, y bueno, nada, es mandarle también un mensaje, pues a tus rivales teóricamente directos, es decir, bueno, pues el Sporting está ahí, y no tiene pinta de que se vaya a descalabrar, así que bueno, confiemos en que esta buena racha la materialicemos, y a partir de ahí a lo mejor podemos estar hablando del principio de algo bonito, esperemos que se consiga materializar, la verdad es que esta segunda división, este año está muy, muy, muy difícil, ya se preveía antes del campeonato, que iba a estar muy disputada, porque hay muy buenos equipos, y bueno, que se reforzaron también considerablemente, y va a haber que sumar muchos puntos en el zurrón, para llegar con opciones al final de algo positivo. Decía Diego con la cabeza que no, que eso de empatar, que firmar un empate con el español, a día de hoy nada de nada, ¿eh? No, no, el empate lo hubiese firmado el partido de allí, que nos lo robaron, por así decir, y yo creo que puedes ganar, si juegas bien puedes ganar, también es verdad que tienes que jugar todavía contra Almería y Mallorca, que los recibes en casa, que eso también es un punto a favor, y bueno, yo veo al equipo capaz de poder llegar al tercer puesto, si siguen estas condiciones, tiene esta dinámica. Ya, pero el tercero da igual, o sea, tercero que sexto, bueno, tercero no, tercero ganas, si te metes en un playoff, en vez de prórroga hay penaltis, como no hay penaltis, pasa el que está mejor en el clasificado. Es una pequeña ventaja, pero ya que estamos, hay que ser segundos o primeros, hay que ser decisos. Sería mucho mejor subir directo, si te quitas el sufrimiento del playoff, pero bueno. Claro. En fin, que además, hay una persona que tiene muchas ganas, de que llegue a este partido, Babin, contra su amigo Raúl de Tomás, que fue el que se quería comer el otro día, cuando el partido de ida, que fue el que le hizo burlas, cuando estaba sangrando, no dejaba entrar al campo, el penalti que le hicieron. Va a estar intenso ese duelo, Luis. Va a estar intenso, sí, sobre todo por los antecedentes, que tenemos del partido de la primera vuelta, pero bueno, ya ha pasado el tiempo, yo creo que se han friado unas cosas, y Babin sabe muy bien, es veterano, y sabe muy bien de lo que tiene que hacer, y el momento de lo que tiene que hacer, y no creo que la vaya a liar, que se le vaya a la cabeza, por el tema de lo que pasó, pero bueno, pues a ver qué pasa, el partido, tanto es difícil para el Sporting, como para el español, ¿no? Aquí no ha ganado nadie, somos con lo que decía Diego antes, el único equipo de primera y segunda, que no ha perdido en casa, y a ver si sigue una semana más, ¿no? Yo soy de la opinión de que el empate, firmarlo antes de jugarlo, podemos firmarlo a medida que va el transcurso del partido, pero hay que salir a ganar, porque pueden ser tres puntos que nos catapulten un poquitín más en la clasificación, y nos den mucha, mucha moral de cara a los siguientes compromisos que tenemos, que como ya hemos hablado antes, ahora tenemos español, pero hay que olvidarse que vamos a Ponferrada, y viene Mallorca seguido, ¿no? Tres partidos que te pueden situar, en caso de sacar resultados positivos, pues en un punto que vamos, muy, muy, muy bueno de cara al sprint final, ¿no? Sí, es que vas a marcar si te vas a meter arriba en la pelea por el ascenso, si tu sitio va a ser el playoff, incluso si ganas en Ponferrada, pues prácticamente garantizas un sitio en el playoff, que igual ganar al español y empatar en Ponferrada puede ser buenísimo, porque te metes arriba, y al mismo tiempo sigues manteniendo a raya la Ponferradina, que esta semana juega afuera, entonces seguramente esperemos que no gane, bueno, vamos a ver, venimos muy bien, tres victorias consecutivas, a este momento crucial de la temporada, Pablo, estos tres partidos que decía Luis, ante Español, Ponferradina y luego Mallorca, en el Molinón otra vez. Yo quiero matizar un poco mis palabras, yo no estoy conforme con el empate, por supuesto que el que está irá por todas y serán viciosos, digo que nos estamos enfrentando ante uno de los gallos de la categoría, y que tampoco nos podemos venir abajo, si el partido pues no discurre por los cauces previstos. No, 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 como un empate, vería bien un empate con el español, no cambies ahora. Pues entonces, pues entonces me he expresado mal, yo lo que quiero decir es que el empate contra el español, si se viese esa circunstancia, puede ser bueno, siempre y cuando, luego, bueno, pues Uy, refrendes el próximo partido con una victoria. ¿Quién, quien no puede firmar, o quién no puede decir que sería buen resultado, empatar con el español, y ganar luego la passarradina? Bueno, pues, no es un escenario catastrófico, a eso me refería, El partido, por supuesto, tira por todas y porque además demostrarías a tu rival que estás ahí y que no te amilanas ante nadie. Luego ya, en función de cómo transcurra el encuentro, pues a lo mejor el empate puede ser bueno siempre y cuando luego, pues oye, en la próxima jornada saques un buen resultado y ya te plantes contra el Mallorca con al menos cuatro puntos en estos dos próximos partidos. Si ganas, ni al sobrejuelas. Por supuesto, los partidos hay que salir siempre a ganarlos. Quiero tertulianos ambiciosos. Que empatar a cero con el español no me vale. Es más, un 1-0 no me vale. Hay que buscar el golaveraje. ¿Eh, Diego? Que nunca se sabe. Sí, sí, sí. Estaría bien un 2-0, pero bueno. Ganar no me vale de cualquier manera. El 1-0 firmámoslo a ojos cerrados, ¿eh, Luis? Ahora mismo. 1-0, ahora mismo también, sí, sí. Correcto, en el final tiempo justo. Entonces, al final nos acordaríamos, imaginaos al final de temporada que ganamos 1-0 todos felices y no entramos en ascenso por el gol sin portero que nos marcaron en la contra de aquel córner que sacó el Sporting buscando el empate en cornellar. Lo que puede ser al final un golito de más, un golito de menos. Esperemos que no lleguemos a eso, ¿eh? Hombre, a ver, si llegamos a eso significa que mínimo playoff. Tampoco sería malo, pero hay rabia, ¿eh? También. Daría rabia, sí, porque, sí, sobre todo, aparte del 2-0 que recordamos esa jugada a la contra ya con Mariño rematando un córner, una falta. Nos habían metido el 1-0 en el minuto 86, 87, por ahí, ¿no? Parece. Exactamente. Una pena, aquel partido tampoco fue justo el resultado, ¿eh? Y un penalti a Javi Fuego en la primera parte, que le agarran claramente que el Bar no quiso saber nada tampoco. Y el de la jugada polémica de Babén, ¿no? Claro, es que hubo dos penaltis, el de Javi Fuego, que pasó medio desapercibido, pero luego se vio claramente, y el corazón que le dan a Babén en la cara con el balón de un juego, que eso es penalti, expulsión, hubiera sido el 1-1 y el español con 10. Y hubiera sido el 1-2 sin quitar el penalti de Javi Fuego. Quítale dos puntos al español ahora mismo y súmanos uno. Por lo menos, o tres y tres, si sumas los dos penaltis, claro. Bueno, vale, dale el gol de ellos, vale, 1-1. Vale, sí, dale una X. Sí, pues mira, ahora estaríamos a tres puntos de ellos. Si ganamos en el Molinón, estaríamos por delante. Dependeríamos de nosotros mismos para este fin de semana estar por delante del español si hubieran arbitrado bien y eso que tenían Bar. Que ya protestamos mucho aquel día, que no fueran a comprobar el Bar y no quisieron saber nada. Pero bueno, por suerte esta vez, por ejemplo, Pulido Santana, que me daba pánico, que era el árbitro del Leganés, que pintó ese penalti de Valiente a Gastón en el noventa y tantos, pasó desapercibido, que es lo importante, ¿no? Diego, que no hayamos tenido que hablar hoy de Pulido Santana. No, no, lo único bueno que hizo fue la expulsión al del Albacete, nada más. Para mí justa, pero bueno. No, bueno, ni bueno ni malo. Hizo lo que tenía que hacer, era una expulsión, si iba solo Yuka, le hizo falta, pues yo creo que arbitró bien. Es decir, cuando no hablamos de ellos yo creo que es porque arbitran bien y igual que le criticamos un día es justo decirlo ahora. Por cierto, no sé si os fijasteis, Luis o Pablo, quien lo haya visto, al acabar el partido fue más valiente a darle la mano sonriendo en plan de buen rollo con Pulido Santana. No sé, me extrañó porque si me lo pita a mí eso no le hablo en la vida al árbitro de turno, pero no sé si hablarían, si le pidió disculpas, si reconoció algo, porque llegó con una sonrisa para que habíamos ganado, pero en plan colegueo total entre Valiente y Pulido Santana. Bueno, quizás. Sí, Pablo, tú lo viste, ¿no? Sí, bueno, la explicación, claro, la sabrán ahí los protagonistas y a lo mejor pues Mar Valiente, pues actuando con un poquitín de sensatez, dirá, bueno, pues los árbitros que enseguida le cogen a uno la matrícula, vamos a animar a su pereza, no vaya a ser que este luego me la tenga jurada en partidos venideros y, bueno, pues la volvamos otra vez a liar parda con él. Puede ser eso, puede ser una manera de, bueno, hacer las paces y no me apuntes porque luego sabemos lo que pasa con los árbitros y con determinados jugadores. Pero bueno. Diego, tú sí la viste la jugada también, ¿no? Yo sí la vi, sí la vi. Tú hubieras sido para allá de colegueo, a ver, está bien la explicación de Pablo, es verdad, para que no te tomen la matrícula, pero hombre, con no dirigirte a él ni protestarle, simplemente pasar de él, ¿no? A mí me llamó la atención. Yo, pues, ya ves cuando pasó, hace tiempo ya, pues, oye, mira, te doy la mano, como hacemos todos cuando acabo un partido, pero así tanto como de colegueo, estando como está la cosa y después de que te hayan echado un jugador del equipo rival, igual hay algunos por ahí que piensan que pagamos al árbitro o algo, pero no, no, yo así de colegueo con un árbitro como que no. No sé, me pareció un poco surrealista la reacción, la verdad. Bueno, supongo que igual hablaron algo, comentaron algo durante el partido o en otro partido que se hayan encontrado y, oye, limaron los perezas o igual le pidió, le reconoció que se había equivocado y quedó ahí la cosa o no, simplemente, oye, hay que seguir y, como dice Pablo, hay que llevarse bien con todo el mundo que luego nunca se sabe. Bueno, señores, bueno, no sé si quieren apuntar algo más de la victoria de la racha, tres victorias consecutivas, cuatro partidos sin encajar gol, el momento de forma de Mariño. Luis, todo tuyo, los micrófonos en la hora rojiblanca. Pues nada, que esperemos que el lunes que viene hablemos de la cuarta victoria seguida y que nos ponga ahí arriba del todo, ya enlazando, viendo los puestos de acceso directo mucho más cerca y refrendando la temporada que llevamos, que hay que valorar, hay que tener en cuenta que a estas alturas 46 puntos, llevamos 360 minutos sin encajar un gol, 17 goles en contra, sí que nos falta la aportación a lo mejor de algún jugador más en el tema goleador, pero tenemos al pichichi de la categoría, vamos, ¿qué más podemos pedir? Que siga así la cosa, que la racha continúe, que el equipo lo veamos así y que nos dejen entrar en el molinón, si puede ser. Sí, no sé dónde leí yo por ahí que igual para el playoff dejaban entrar algo de público, que a ver cómo sería la cosa. Porque si el equipo está así, sin un público del molinón, imaginaros cómo estaría el domingo a las cuatro de la tarde en el partido contra el español, los llevamos en volandas, está claro. ¿Cómo estaría rugiendo lo del campo, eh, Diego? Sí, sí, la verdad que yo ya tengo ganas de poder entrar al campo ya. Se ha hecho falta, hombre, se ha hecho falta el logroño y ganamos 0-4, donde hubiera habido medio Gijón en las gaunas. Imagínate cómo estaría un Sporting español en estas alturas de temporada, con el equipo como está, recibiendo, acordándonos todos de la primera vuelta. Bueno, hay quien dice que el equipo está tan bien en casa porque no hay público. Hay quien dice la famosa presión del molinón, que jueguen más tranquilos, que no tienen ahí responsabilidad, que sienten como que hay un entrenamiento. Yo eso no lo comparto, eh, Pablo, no sé tú. No, yo tampoco, la verdad. Sí, es verdad que otras temporadas se dejaban escapar muchos puntos en el molinón. Pero yo creo que con la mentalidad que ha inculcado Gallego en la plantilla y esa confianza que tienen los jugadores, que eso se palpa, se ve en cada jugada. O sea, vamos, la afición iba a ser un factor indispensable y los íbamos a llevar en volandas. No, yo creo que precisamente estamos echando en falta eso, la falta de afluencia en el campo porque creo que seríamos el jugador número 12, como siempre se suele decir en estos casos, y vamos, lo notaríamos para bien. Bien, sería importante, como estáis comentando, que para el playoff, en caso de que lo discutemos, pues ya se permita algo de público en el estadio. Yo, bueno, prefiero no hacer muchas cábalas porque, bueno, ya sabemos cómo está el tema con esta dichosa pandemia. Y cuando parece que te ilusionas con algo, luego viene el bicho con la rebaja, como suele decirse. Así que, bueno, pues habrá que tirar así y sin público. Y, bueno, pues hay, como estamos comentando, muchas cuentas pendientes con el español. Y esperemos que, esperemos volver aquí a la tertulia con otra victoria en la bucha. Con 49 puntos, que ya estaríamos a uno de la permanencia, que todavía sigue diciendo David Gallego, y ya eso estaría prácticamente ya conseguido. Fijaos un detalle que Atlético Madrid y Sporting, que son dos de las aficiones, digamos, más calientes, más intensas, este año que no hay público son los mejores equipos en casa de sus respectivas categorías. También, bueno, digo yo que será casualidad, pero, bueno, el caso es que ojalá el molinón esté lleno cuanto antes y podamos disfrutar todos juntos del ascenso o de lo que se pueda disfrutar a final de temporada. Señores, yo siempre disfruto mucho con todos vosotros cuando estáis conmigo aquí en la tertulia los lunes. Tertulia de la afición, representando a la mariana Sportingista. Hoy con Diego Villán, con Luis Remis y con Pablo Álvarez. Un abrazo muy fuerte para los tres y un millón de gracias por estar con nosotros. Chao. Igualmente. Chao. Un saludo, Juan. Chao.